Música Nos encontramos en Puerto de la Cruz, una ciudad al norte de la isla de Tenerife, conocida por sus playas de arena volcánica y un grandísimo Loro Park, una recomendación para los que venís con niños. Música 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 Si queréis pasar un día de piscinas, Lago Martialet, abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entrada para adultos 5.50 y para niños hasta 10 años 2.50. Música 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 Durante el paseo por las calles de Santa Cruz, nos encontramos con la ermita de San Telmo. Música 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 Aquí en Puerto de la Cruz nos alojamos en el Hotel Puerto Palas, un hotel de cuatro estrellas, el cual necesita una renovación, aunque alguna de las habitaciones ya lo están. Música Si tenéis la suerte de que en el Hotel Puerto Palas os toque una habitación reformada, os encontraréis con esto. Música Muy chula. Música 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 El buffet libre, como podéis ver en las imágenes, bastante variado. Por el tema COVID, es un buffet asistido. En general, un hotel calidad-precio recomendable. Música Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, un gran like y seguir mi canal. ¡Chao! Música 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 ¡Gracias!